hola qué tal estamos aquí y venimos hola qué tal estamos aquí en maxaco venimos a colar 70 metros para todos mis camaradas aquí está el gré conmigo salud para los que brujos los agüitas los jorchos y todos ellos compás o sólo para todos los coladores que nos ven aquí matamoros que es primo o cualquiera que nos ven un saludo padre conmigo sale y estas fueron las palabras del greco la rana tenemos al al gato gatita nos ha estado acompañando están los brujos y aquí están maestros y aquí está el anfitrión de la casa como se llama may cuando usted saludos si gusta mandar para todos los agentes de minnesota para mis hijos como se llaman mándeles mándeles esto se va para todo el mundo y aquí está la olla y aquí va a estar la tina este va a ser el recorrido vamos a estar allá por aquí vamos a pasar aquí va a estar uno en la torre va a estar en la torre uno y ahí está el maestro marce marcelino unos saludos por aquí ustedes saludos para toda la raza guacuarra sale sale ahí estamos miren aquí va a estar uno aquí en la torre y aquí está el coladito de hoy que vamos a hacer acá primero adiós ya salí con mi labio morado que me rompió la madre la mujer anoche y allá vamos a venir y allá vamos a venir hacia acá ese va a ser el recorrido de hoy un coño un coño que esto de alto aquí está pues estamos vamos a dar un coño y y ¡Gracias! 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 ¿Y eso otro? ¡Gracias! 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 Un saludo? Se le dieron Y le 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Saludos para Marina Chávez De aquí de Maxaco Saludos también Para la señora Sandra Toricano De acá de Maxaco